Mucho tuvo que ver lo que hizo el equipo mexicano con ese pressing que hizo casi casi llegando a media cancha en tres cuartos y siempre le hicieron el 2 a 1, no los dejaron jugar, los incomodaron. Pero te preguntaría, ya después de esta gran victoria del equipo mexicano, ¿cómo encararías tú los siguientes partidos, Manolo? O sea, ¿cómo enfrentarías tú a Corea y a Suecia cuando ya tienes tres puntos? En primer lugar, yo los dejaría libres esta noche, se la ganaron. O sea, libres entre ellos, que platiquen, que comenten. Va a ser difícil dormir para ellos, desde luego. Ayúdanos a que duerman un poco. Y luego, Corea. No existe más que Corea. Yo estaba leyendo una crónica que va a Jutosorio y me dice, y lo menciona. Nosotros tenemos conocimiento de Alemania desde hace seis meses. De cómo iba a jugar, por qué iba a jugar así. Y desde hace seis meses lo planeamos. Y de ahí los venimos viendo y viendo y viendo. O sea, se nota que estudiaron el partido. Que vieron cómo se les podía contrarrestar, cómo se les podía dominar. Y qué es lo que se le podía hacer a Alemania. Lo vieron. Por eso digo que empezó este triunfo, obviamente desde la cabeza de Jesús Osorio. Y lo empezó, y lo empezó muy bien. Muy bien. El primer tiempo fue muy bueno, extraordinario, yo diría. Lástima que no se valutaron los goles. Manolo, qué opinión te merece, Manolo, el que algunos compañeros o algunos colegas de la prensa, algunos incluso aquí en Fox, dicen que es mérito por completo de los jugadores. Que los jugadores no le hicieron caso a Juan Carlos Osorio. Eso me lo dijo Daniel Brailovski, me lo dijo André Marín. Que no le hicieron caso a Osorio, que ellos se pusieron de acuerdo. Y que Rafa Márquez los ayudó a poner la estrategia. Y que gracias a que no le hicieron caso a Osorio, hoy el equipo, ojalá y graben esto para la última palabra más tarde allá en México en la noche. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Que gracias a eso ganó México, mi querido Manolo. ¿Cómo ves? No, yo veo que no fue así. O sea, definitivamente hubo un planteamiento, un ordenamiento. No sé si te acordarás unas declaraciones de Hugo Sánchez que dijo, corrieron como pollitos sin cabeza. O sea, eso parecía México, pero no este partido. Este partido jugó con un orden que solo se los pudo haber dado el técnico. Eso es lo que pienso. Y yo creo que partió de parte de Osorio. Mira que nunca he estado con... Ojalá no haga muchos movimientos y siga adelante, ¿verdad? O sea, porque realmente a mí me gustó México. Y ojalá pueda mantener esos ritmos de juego contra todos, porque Corea se viene difícil. Manolo, una pregunta más. Contra Corea, ¿tú crees que va a repetir la misma alineación el señor Osorio? Ay, Dios mío, ojalá. A mí me encantó, esa dimensión me encantó. Creo que tiene todo y tiene todo para ganar. Entonces no veo por qué no seguir. A lo mejor alguno tiene otro movimiento. Depende de las lesiones, como pasó con los cambios. Pero básicamente yo los vi muy bien. A mí la delantera me encantó. O sea, realmente esa es la que tiene que jugar en todos los partidos, yo creo. Pero, aunque habría que darle más confianza a Chicharito, porque parecía que tenía mucho temor en el partido. Temor a regarla, yo creo. Pero realmente los tres se portaron muy bien a la altura. No se diga choque. Pero Bel estaba muy bien, partiendo del lado derecho hacia el centro. La posición de la Jun, me encantó. ¿Por qué? Porque participaba como línea de cinco, pero era extremo. Y jugó de extremo. Y la velocidad de la Jun se hizo media. Entonces yo creo que es un partido sumamente interesante. Pero yo sí creo que el Osorio, definitivamente, el pitcher vino para que se lograra esto. De acuerdo contigo, Manolo, yo también considero que Chicharito tiene que pulir mucho. Parece una falta de confianza. Tiene que ser más un killer del área porque contra un equipo tal vez más inspirado tienes que liquidar las oportunidades que tienes. Acá en la mesa, Manolo, hablábamos de quién nos pareció el mejor futbolista del partido. Y, por supuesto, yo tuve que ser la Contreras en esta ocasión. Me puse el traje de Gustavo Mendoza. Pero a ver si acá tú nos puedes ayudar a emparejar un poquito las cosas. Para ti, ¿quién fue el mejor futbolista mexicano hoy en el partido contra Alemania? Para mí, Memo Ochoa. Y luego, Luzano. O sea, en ese orden. Yo sí creo que Memo fue el factor importante. Bueno, estuvo conmigo Manolo. No me dejó sola. Sale.